Baby toma, dos jolis, en un vaso de lindan, toma vueltas con patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el asus dando vueltas con mi queen, no la mide pita del motín. Whisky toma, toma, ta que dale en coma, ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma, con suposiciones parece de goma, a mi me encanta cuando llama pa que llegue y me la.